Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcast de Brildor, donde conocerás historias únicas. Antes de nada, gracias por haber iniciado este podcast, así que me gustaría animarte a que te suscribas a nuestro canal a través de las distintas plataformas de escuchas como iVox, Spotify, Google Podcast, etc. También puedes suscribirte a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube y seguirnos vía Instagram y Facebook. En todas las plataformas nos encontrarás como Brildor. En este episodio de los podcast de Brildor vamos a hablar de humor, de cómo plasmar el buen rollo y el humor a las camisetas. Conoceremos el caso de Javi García, fundador de Camiseta Origenial. Empezó vendiendo en distintas tiendas y ahora tiene su propia tienda en Jaén. En su página web aseguran que quieren vestir con humor y hacer reír a la gente porque se toman muy en serio el humor. Así que vamos a conocer ya a la cabeza pensante de todo este proyecto. Javi García, fundador de Camiseta Origenial. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo son las camisetas originales. Bueno, pues siempre nos gusta dar otro punto de vista, más allá de una camiseta luso, con un mensaje, pues siempre nos gusta aportar un poquito de humor, de ingenio, de juego de palabras, pero siempre de la mano del humor. Nos gusta que tengan un poco de alegría, de cachondeo y sobre todo de humor, que no dejen tan poco indiferente, a no ser que no las pilles. De ahí también el juego de palabras del nombre de la tienda, ¿no? Sí, va todo por ahí. La verdad que es un nombre un poco la línea de la marca, pero también es un nombre que nos ata, ¿no? Nos ata en el sentido de que queremos siempre ser originales e inspirarnos en ciertas cosas, pero siempre desde la originalidad. ¿Y cuándo empezaste con este proyecto y por qué te decidiste a emprender con una tienda de camisetas personalizadas? Bueno, este proyecto se ha ido labrando poco a poco. El proyecto como tal empezó a finales de 2010, a nivel oficial, digamos, a nivel de papeles. La empresa Humor Original, que es como se llama, empecé en noviembre del 2010 y el proyecto se fraguaría mentalmente un año antes, ¿no? Un año antes, pues, empecé a darle a la cabeza, veía que tenía, no sé, cosas originales en mente y quería plasmarlo en camisetas, básicamente. Era, quizás hace 10 o 12 años se llevaba un poco más el tema de las camisetas con humor y, bueno, vi ahí un hueco y decidí meterme. Siempre me ha gustado lo que es el tema del diseño y, sobre todo en camisetas. Yo desde pequeño ya tenía, me compraba unos papeles HP de estos que se planchaban con una plancha doméstica, sobre todo en camisetas blancas y todo, y siempre me hacía, pues, no sé, con 15 o 16 años. Me acuerdo de hacerme mis camisetas de los Sony Yu o de Nirvana, empezando con eso, pero, vamos, que no tiene mucho que ver, simplemente que luego, al cabo de los años, pues, lo vi factible y me puse con ello, pero fue, ya te digo, empezamos hace 10 años y ha sido un proyecto lento, pero sin pausa. Has dicho que, bueno, que hace como 10 años como que estaba más en boom esas camisetas con humor, pero tú nunca dejas de estar a la moda y, bueno, y a la última, porque incluso he visto en tu página web que tienes una sección de humor de COVID. Sí, sí, bueno, claro, hay que adaptarse un poco a los tiempos que corren. Vamos, es un... Le podemos llamar humor porque es verdad que son un poco parodias, ¿no?, de algunos temas de la actualidad del COVID. Me hubiera gustado no hacerla, evidentemente, pero siempre hay que estar en la actualidad, digamos, no te puedes quedar anclado en, digamos, en unas cosas, bueno, unos diseños del pasado o sin renovarte porque aquí es renovarse continuamente o morir. Entonces, pues, hay que darle siempre a los temas de actualidad. Me gustaría, antes que nada, saber los inicios de camiseta original o humor original, como has dicho que es la empresa. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué es lo que más te costó a la hora de emprender con este proyecto? Bueno, pues, los inicios no suelen ser fáciles en muchas... en muchos aspectos de la empresa o de la vida. Entonces, bueno, yo trabajaba en una tienda de deporte, en la tienda del Bernabéu, y entonces allí me empecé a conocer lo que es la siligrafía, sobre todo la siligrafía de la estampación en las camisetas del Real Madrid, pues poner Ronaldo y el 7, que si Benzema y el 9, y todo eso. Allí trabajamos con planchas y con papel transfer y... Y, bueno, muchas veces me tocaba estar allí en serigrafía, que le llamábamos en serigrafía. Entonces, empecé un poco a... a ver cómo iba este mundillo, sobre todo con el tema de los transfer, con las planchas de presión y temperatura. Y, bueno, informándome un poco, pues, dije, oye, pues, a la hora de una inversión inicial con un plotter de corte de vinilo y con una plancha, pues, yo veía un poco factible, pues, empezar en plan incluso amateur, ¿sabes? En plan de, bueno, una inversión inicial a lo mejor de 600, 700 euros, el ordenador ya lo tenía, pues, un plotter y una plancha barata, pues, podía hacer algo así, sobre todo empezando con vinilo, que fue como empecé. Fueron unos diseños más primitivos, en colores planos, quizás más en tema de frases y sin tanto diseño. Pero, bueno, siempre con la idea. También hay diseños desde entonces que todavía funcionan bien. Y, bueno, empecé realmente, pues, con una idea en la cabeza. Un día iban a tirar una plancha allí en el Bernabéu que daba problemas. Le dije a mi jefe que si me la podía quedar. Me dijo que no, pero que la iban a tirar a las 9 de la noche en los contenedores desde detrás del parking. Y dije, bueno, le dije a un compañero, oye, ¿tú qué tienes coche? Esto pesa mucho, que a las 9 dejan ahí una plancha y creo que la puedo reciclar. Y, no, pues, ya tenía la plancha, tenía la idea, tenía la plancha, tenía el ordenador. Me faltaba el plotter porque quería ir poco a poco. Yo tampoco tenía un capital así para invertir, digamos, en una impresora de impresión digital directa o en una impresora de tonel blanco. No es una inversión muy grande, pero realmente es que no tenía mucho. Entonces, empecé por ahí. Yo creo que, pues, sería más o menos junio. Te hablo más o menos de junio de 2009, cuando empecé con la plancha, más o menos. Entonces, pues, me tiré un año probando, probando. Yo creo que a las dos o tres meses me compré un plotter de corte, un secado de 60 centímetros. Y, bueno, pues, empecé a investigar. Para mí lo del plotter era nuevo. A mí siempre me ha gustado investigar. Hoy en día con el Google, con YouTube, no hay nada que te resista, digamos. Si tú quieres aprender algo, lo tienes a un clic o un golpe de teclado. Oye, quiero aprender esto. No sé qué. Y entonces hay gente estupenda, vamos, como vosotros, con vuestro podcast, con vuestro canal de YouTube, que lo recomiendo. Yo a José Luis, vamos, lo tengo en muy buena estima porque aprendo mucho con él. Sí. Y, bueno, pues, entonces es que hoy en día, si quieres, puedes, realmente, a nivel de conocimiento. Luego, pues, bueno, hoy en día, pues, a nivel de inversión, pues, es otra historia, pero a nivel de conocimiento no hay nada que se te resista si quieres aprender. Está casi todo en la web. Y entonces, pues, bueno, aprendí con él a manejar el plotter, a plotearlo, que en realidad para mí eso era nuevo. El tema informático, pues, siempre he sido curioso. Siempre he montado ordenadores. Siempre, a nivel de software y hardware, nunca se me ha, nunca me han planteado problemas. Pero, pero el plotter para mí fue una cosa nueva. Entonces, me tiré, me tiré un tiempo, pues, no sé, ajustando la presión de la aguja, que saliera bien el corte, a nivel también un poco de diseño, en vectorizar los diseños para el corte. Pues, fue un poco, nada, un poco de aprendizaje continuo, que es como, como sigo, la verdad. O sea, que entonces empezaste con esa plancha que tiraron, ¿no? Y gracias a ahí, es como que empezaste un poco a darle vida a tu idea, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Yo trabajaba rodeado de planchas. Allí, pues, en la serigrafía tendríamos, por aquel entonces, pues, cinco o seis planchas. Y entonces, pues, vamos, se le daba mucho uso. Estoy hablando de una tienda que a lo mejor hacía 200 o 300 camisetas un día malo. Y se le daba mucho uso. Tenían un desgaste, tenían, son planchas, no eran automáticas, son planchas manuales, pues, de bajar. De hecho, la tengo por ahí todavía, ¿sabes? No la utilizo, pero la tengo, que no la he tirado, como peso 80 kilos. No puedo subir las escaleras con ella. La tengo ahí como de reliquia. Digo, mira, esto algún día para contar historias. Y empecé realmente, sí, con esa plancha. Tanto que me dio un empujoncillo para trabajar. Sí, la verdad que las planchas no eran especialmente caras. Hay planchas muy baratas. No es que sean buenas, pero esta era una plancha buena. Era una plancha buena que realmente necesitaba apretarle las tuercas. No era una cosa muy complicada. Lo que pasa es que allí también, pues, digamos que no es que sobrara el dinero, pero allí una cosa que no funcionaba, pues, oye, que esto no funciona bien, venga, por otra. Y entonces, pues, la cogí y me vino fenomenal. Además, me he tirado muchos años con ella. Me he tirado por lo menos... Vamos, yo la he estado utilizando hasta hace dos años. Es verdad que tenía otras planchas, que he comprado otras planchas, pero sí. Le he dado por lo menos diez años de uso. Le he dado particular, más las que llevaría en el Bernabé. Sí, sí, sí. O sea, que le has dado casi diez años de más a una plancha que se iba a tirar. Sí, sí, también. Las planchas eran de una empresa inglesa que se llamaba Sporting ID. Y era, digamos que una empresa que llevaba los números de... en la que se encargaba de llevar los transfers de los números de todas las camisetas de... creo que de Adidas era. Y entonces venía un hombre que se llamaba Bill, que era inglés. Era... me acuerdo de un inglés enorme de estos, así calvo, rojito, no sé, con la cara siempre sonrojante, pero era un hombre estupendo. No hablaba mucho inglés, pero era estupendo. Entonces, cada vez que iba a arreglar la máquina, yo le preguntaba, bueno, ¿y eso cómo le aprieta eso? No sé qué. Entonces yo me quedé un poco con la copla del mantenimiento. El hombre iba una vez cada dos meses para el mantenimiento de... pues no sé, tendríamos a lo mejor en esa zona tendríamos seis planchas o por ahí. Entonces el hombre llegaba para el mantenimiento. Entonces yo me quedaba con la copla, pero una vez dijo, no, esta yo creo que ya no tiene arreglo. Bueno, eso decía él. Hasta que llegaste tú. Sí, bueno, yo la cogí de la basura. A mí no me la daban. Me dijeron, no, no te la podemos dar, pero la vamos a tirar. Entonces yo dije, bueno, pues ya está. O dime hora y sitio. O sea, que empezaste a aprender básicamente del mundo de la personalización y a personalizar un poco allí en el Bernabéu por este hombrecillo inglés, por tu trabajo que hacías. Y bueno, y luego a base de prueba-error con el plotter. Exactamente. Sí, sí, bueno, como todo en la vida, ¿sabes? Un poco el método prueba-error y con el plotter, sí, más errores que aciertos, sobre todo los primeros meses, pero bueno, como se tiene que aprender sin nadie que te diga realmente esto se hace así, porque cada plotter era un mundo y es verdad que a lo mejor por el 2009 o por ahí no había tanta literatura de cómo manejar un plotter de la presión de la aguja, de según qué vinilo, es que si el vinilo flex, que si el vinilo flocks, que si, bueno, era otro mundo, pero al final se aprende todo. No es que estuviera todo el día a ver si esto sale, pero es verdad que había temas que no sabía yo, la importancia de una buena aguja, el ángulo de la aguja, pues bueno, pues es que se van aprendiendo. Y hasta que no aprendiste y no te salió bien del todo, no empezaste ya a vender esas camisetas, supongo, ¿no? Exactamente, yo empecé, sobre todo quería tener, digamos, una web, una web presentable antes de nada. Al principio, pues bueno, pues como todo el mundo hacía camisetas, pues las regalaba, algunas de prueba, pues, o sea, había algún cumpleaños, digo, venga, voy a hacer yo las camisetas, pero en plan sin ninguna pretensión económica, es que ni cobraba, era decir, bueno, que nos vamos de despedida, venga, voy a hacer unas camisetas, con una frase y poco más, pero bueno, me iban dando experiencia y un poco el conocimiento de cada vez hacerla un poquito mejor, que no es que tuviera mucha complicación, pero bueno, quería primero tener una página web, entonces, mientras iba aprendiendo un poco a mejorar lo que es el tema del plotter, del vinilo y todas esas cosas, pues, seguía con la página web. La página web la hice yo desde el principio, también, entonces, pues bueno, pues llevaba un proceso, tampoco, no tenía yo tampoco dinero para contratar una empresa que me hiciera una página web, a lo mejor un e-commerce con 50 productos, pues también dije, bueno, pues la voy a hacer yo. Bueno, entonces, bueno, la página web ha ido evolucionando en el tiempo, no es que la que tenga ahora es la misma que hace 10 años porque han cambiado muchas cosas en tema de programación web, yo antes tenía flash en la misma página web, cosa que ahora eso ha quedado ya obsoleto y en desuso. Entonces, lo que yo quería en ese tiempo, sobre todo, era hacer una página web, una página web que fuera presentable, que fuera medianamente bonita, decente y llamara la atención, pues bueno, tampoco que fuera una cosa sobresaliente, pero que dijera, oye, mira qué página y, pues no sé, algo que pareciera competitivo, ¿no? Que dijera, anda, mira qué página, algo que diera la impresión que no lo ha hecho un tío que nunca había hecho una página web, que no sabía hacer página web, sabe un poco lo que hay detrás de todo eso, que muchas veces, pues bueno, no sabe lo que hay detrás de una página web, pues de hecho había una persona que estaba aprendiendo a hacerla realmente, entonces, pues bueno, ya cuando más o menos la terminé y tenía, pues eso, unos 50 diseños, así, pues decidí ya, pues darme de alta en autónomo, abrir la empresa, pues todo, todo. Y al mismo tiempo que empezaba a funcionar y arrancar Camisita Original, estabas compaginando tu trabajo con el que todavía estabas en el Bernabéu, ¿no? Sí, sí, yo lo solape cerca de 5 o 6 años, sí, sí, yo del Bernabéu estuve hasta el 2015, 2016 y trabajaba también con Camisita Original, bien es verdad que en el 2012, 2013 me hice una reducción de jornada para tener más tiempo, pero siempre, ya te digo, yo siempre he ido poco a poco, no me gusta tampoco tener una, no sé, un boom muy grande, subir mucho para luego bajar mucho, prefiero que sea lento y pausado porque yo también soy hijo de las crisis, ¿no? Que no han venido de decir, oye, más vale ir con los pies en el suelo, poco a poco, dentro de mis posibilidades, tanto económicas como de tiempo, como de también que me deje una calidad de vida o, pues, poco acorde a lo que quiero vivir también, no quiero tampoco, yo esto me lo tomo muy en serio, pero, y trabajo a lo mejor día a hora al día, pero tampoco quiero que esto sea, no sé, una cosa absorbente, que me, yo las preocupaciones cuando las tengo me vienen fuertes, ¿sabes? Me radio bastante, entonces, pues, me gusta hacerlo un poco, pues, bueno, que me dé para vivir bien, ir creciendo poco a poco, tengo proyectos en mente, pero sobre todo, que sea sostenible, sostenible en el tiempo, económicamente y, bueno, y que uno viva lo mejor que se pueda compaginándolo, entonces, pues, a partir de 2012, 2013, pues, sí, me pedí una reducción de jornada, seguía compatibilizándolo con el Bernabéu, pero, claro, era cuestión de tiempo también, yo veía que era cuestión de tiempo que algún día tendría que dejar aquello, porque cada vez me ocupaba más trabajo, cada vez estaba menos centrado en el otro y, bueno, y tampoco en el otro no es que tuviera, estaba a gusto, pero tampoco había una posibilidad de, de promoción real, de llegar a algún sitio con eso, tampoco no era una cosa que ni me lo planteaba, ni tampoco siendo realista, pues, digo, no había un futuro a largo plazo allí, digamos. Sí, mientras que estabas labrándote ese otro futuro, estabas compaginándolo y al principio vendías tus camisetas a tiendas de diferentes ciudades, ¿no? Sí, al principio, pues, bueno, empecé con una tienda en Madrid, una tienda que se llamaba Sirius, que estaba en Malasaña, que, bueno, la verdad que vendía bastante bien, iba a mercadillos también en Madrid, en Malasaña en Marques, bueno, pues, los típicos mercadillos que se hacían un sábado, en cualquier plaza, en cualquier barrio, pues, intentaba apuntarme, también vendía en una tienda de Bilbao, en alguna tienda de Málaga también, pero bueno, lo de las tiendas no ha sido una buena experiencia para mí, porque empecé un poco en plan de pardillo, ¿no? De decir, oye, me había la gente, oye, me las dejas en depósito, venga, sí, era una manera de decir, de bueno, venga, me fío, ¿no? Y la verdad que ha habido tiendas, pues, que no han respondido, o sea, ni depósito, ni nada, entonces, pues, ahora vendo en una tienda de Mallorca y en una de Bilbao, pero poco más, o sea, no, gente ya con confianza, ¿no? De decir, bueno, me puedo fiar de vosotros, con la de Madrid en la de Sirius, me iba muy bien, lo que pasa que la tienda cerró, yo estaba muy contento con esa tienda, porque estaba muy bien ubicada, en un sitio muy de ese rollo, digamos, en pleno Malasaña, que se veía muchas camisetas, muchas, pues nada, más de ese estilo, le pegaba a ese barrio, le pegaba a esa tienda, y la verdad que iba muy bien, esa tienda era un buen filón, vendía mucho, pero la tienda cerró, por causa ajena a ella misma, pues, tuvo que cerrar, y la verdad que fue un poco, decía, qué pena, ¿no? Porque era una tienda que funcionaba muy bien, con el que tenía confianza con los dueños, con lo que, total confianza, y no la he vuelto a recuperar en el tema de las tiendas con otras, ¿sabes? Porque es verdad que habré vendido en 20 tiendas, pero en 10 o 12, a la hora de cobrar, han sido problemas, ¿sabes? Sabiendo que las han vendido, ¿sabes? Pero, bueno, entonces, fue una cosa que me quité también, ya te digo, hablando de preocupaciones y todo eso, digo, yo, hay batallas en las que no quiero, no quiero entrar muchas veces, y mira, si esto me va a estar dando más quebradero de cabeza, encima estoy trabajando gratis, para otra gente que, que no, pues no, hay gente que sí es verdad que te dice, oye, yo te las pago antes, y bueno, eso por supuesto, ¿no? Sin ningún problema, pero es verdad que en todo este mundo se trabaja mucho con el depósito, con el depósito al 50%, o cosas de esas, pero, pero bueno. Bueno, entonces prefiero, y por el libro hoy en día con el, con el e-commerce y todo esto, puedo llegar a cualquier parte de España, tampoco es necesario tener una tienda en cada sitio, yo la tengo aquí en Jaén, básicamente porque soy de aquí, y porque tengo un taller aquí debajo, de la, de la misma tienda, entonces si quería tener un taller, pues para qué lo voy a tener sin, sin vista al público, prefiero tenerlo, pues aquí en un sótano donde pueda trabajar, que también pueda venir gente a, a comprar, y, y ya está. Justamente has dicho eso de que estás en Jaén, y, y bueno, tú haces camisetas de humor local, eh, allí en Jaén, eh, y has dicho que también estás en Bilbao, y en Mallorca vendiendo camisetas, ¿también haces camisetas de humor de, de estas ciudades? Pues de Bilbao hice algunas, hice algunas, la verdad que Bilbao nos tenemos un poco más abandonados, pero hice algunas en su, en su día, en Mallorca no, Mallorca no, primero porque no me lo han pedido, y segundo porque tampoco, tampoco me he puesto, no, no conozco Mallorca, conozco Bilbao, sí, lo conozco bastante bien, pero Mallorca no, no lo conozco, entonces, si quieres hacer humor de algo también tienes que conocerlo, ¿no? No, no, de Bilbao pues sí, alguna, alguna hice así a nivel local, bueno, sé que alguna, sobre todo una en concreto funcionó bastante bien, pero, pero no, de Mallorca no, a veces me lo han pedido, oye, quiero que, que me haga lo que hace en Jaén para ciertas ciudades, pero tampoco, o no es fácil, o no me viene la inspiración, o no, o por desconocimiento de esa ciudad o algo, pues realmente no, no sale, tiene que venir, tampoco, no es una cosa que haga eso bajo, bajo pedido, algunas veces me lo han pedido, y lo que hago muchas veces modificar alguna de las que tengo de Jaén, pues la, la adapto a, a otras ciudades, pero no, no, no es la norma general. ¿Y cómo fue el recibimiento ahí en Jaén cuando abriste la tienda y vieron ese, ese humor local? ¿Cómo, cómo lo recibieron? Pues bien, la verdad que tuvo mejor acogida de lo que yo me esperaba, ¿no? No, aquí en Jaén, pues bueno, también hay diseñadores, había cosas parecidas, pero más en el tema de, de frases, ¿no? No era un tal, tan gráfico, ¿no? Que tampoco, yo tengo a lo mejor diseños que no hace falta poner ni una frase, ni una palabra, ni simplemente una imagen, entonces pues aquí en Jaén había, había un mercado, pero más de frase, digamos un poco más, más básico a nivel de texto, ¿no? Y bueno, cuando llegó, pues bueno, aquí en Jaén en realidad no tenía muchos diseños cuando empecé, la verdad es que los diseños de Jaén era un poco, un caballo de Troya para empezar a, a llamar la atención, ¿no? Yo aquí en Jaén trabajo mucho lo que es la personalización, a mí me llegan, oye, quiero que me hagan un cojín para el día de la madre, pues bueno, pues se hace, no tiene por qué ser de humor, muchas veces, entonces no, lo que más vendo a nivel de tienda local son las personalizaciones, entonces lo que eran los diseños de Jaén era un poco, es decir, un caballo de Troya, una manera de llamar la atención para, para, para darme a conocer, yo empecé, empezaría con 10 diseños así de Jaén, no sé si ahora tendré 20 o 20 y tantos, que no es una cosa que haya avanzado mucho en 4 años, pero porque lo he ido cambiando, he ido también explotando mucho, pues bueno, era más que nada sobre todo una, una llamada de atención, los diseños de, de, de aquí de Jaén, y tuve, y tuve buena acogida, empecé un 7 de diciembre en pleno puente de, de la Constitución y antes de Navidad, y bueno, me empecé con un poco de publicidad y la verdad que esa Navidad, pues se me dio bastante bien, y, y acabé bastante contento porque eran bastante mejor de lo que yo esperaba, no, no, pues se ha ido manteniendo, ha ido creciendo, pues hasta el 2020, la verdad que ha sido, ha ido todo increscendo, digamos, pero, pero bueno, ya te digo, no, nadie es profeta en su tierra y, y bueno, aquí en Jaén estoy contento, la verdad que siempre, nunca, no he tenido un problema en 4 años, más allá de un problema de que no se solucione en decir, oye, pues que aquí hay una mancha o que esto lo quería de otro color, pues son, son cosas que pasan dentro de lo que es la, la personalización y, y bueno, no, no, no es que sea muy común, o por lo menos, a mí la gente no me lo dice pero yo, yo intento trabajar bien, no, no me importa repetir una camiseta si veo que a mí no me gusta, a mí me tiene que gustar, yo, cuando se lo repito al cliente, más que nada antes de que me lo diga al cliente, ya se lo he dicho yo, yo digo, oye, no estoy contento con esto, ¿cómo lo ves tú? Ah, pues a mí me parece bien, y digo, bueno, pues si a ti te parece bien, no hay más que hablar, pero si me dices, ay, pues, pues es que no, no, no le veo bien no has conseguido el color, y digo, bueno, pues no pasa nada, vamos, vamos a probarlo es verdad que el tema de los colores, yo lo llevo mal, pero lo llevo mal como, como persona no, para mí, para mí hay 5 colores, luego, para algunas personas hay 85, yo soy rojo, verde, azul, amarillo y negro, pero bueno, bien, aquí en Jaén la verdad que ha tenido buena acogida y estoy muy contento con el público, la clientela, porque ya te digo, no me dan problemas, digamos, intento hacerlo bien, aunque suponga unos costes, pero prefiero que la gente esté contenta y que vuelva y que hablen bien, Jaén es una ciudad pequeña, donde el boca a boca también funciona y entonces prefiero que un cliente contento, quizá aquí la mejor publicidad. Sí, 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 claro, también como conocías la ciudad, porque también eres de ahí, también, bueno, a la hora de emprender ese negocio allí, como que te fue un poco más fácil para ti, que si hubieses a lo mejor emprendido en Madrid, que es donde estabas a lo mejor, ¿no? Sí, la verdad que fue, yo no descarté empezar en Madrid, yo lo que pasa es que me vine a Jaén por circunstancias de la vida, yo me fastidié en la rodilla allí en Madrid, jugando al fútbol y entonces yo en Madrid vivía solo y me tuve que venir, básicamente me tuve que venir, me tuvo que cuidar la familia porque los 3, 4 primeros meses iba a estar cojo, prácticamente. Entonces me vine a Jaén de una manera momentánea, de decir, bueno, yo estaba de baja, seguía trabajando allí en Adidas Bernabéu, pero estaba de baja, o sea, en ese momento no, pues no, ni siquiera estaba trabajando con las camisetas, estaba, no podía, no podía levantar la plancha, estaba recién operada, entonces me tenían que cuidar y bueno, pues en ese periodo de inactividad, pues también fue un periodo creativo, ¿no? A nivel de decir, bueno, voy a hacer cositas así de Jaén, no sé qué, y ya cuando llevaba a lo mejor 3 o 4 meses dije, quizá me quede aquí ya, porque en Jaén tiene buena calidad de vida, yo en Madrid, oye, en Madrid tengo grandes amigos, es una ciudad que me ha cogido muy bien, he disfrutado mucho de Madrid, pero en Madrid lo tienes todo, pero en Madrid me faltaba un poco, pues no sé, yo me he criado en Jaén y la calidad de vida que me da Jaén, en plan de, yo vivo 10 minutos andando de aquí de la tienda, he pillado todo cerca, tanto a nivel local como a nivel de comunidad, yo en Madrid tardo 3 horas en ir, la playa la tengo a hora y media, la sierra la tengo a 20 minutos, entonces aquí me he pillado todo cerca y me he dado un poco más de calidad de vida, que fue cuando decidí empezar a hacer cosas de Jaén y ver la posibilidad de abrir un negocio aquí en Jaén, estuve mirando alquileres en Madrid en su época, pero claro, comparar un alquiler de Madrid en una calle medianamente decente con un alquiler aquí en Jaén y no había color, sobre todo a la hora de empezar, sabes, dice, bueno, a lo mejor algún día abro una tienda en Madrid, no lo sé, pero realmente a nivel económico y a la hora de hacer cuentas, digo, bueno, si a lo mejor en Madrid está en una calle y puedo vender 20 o 50 camisetas al día, en una buena calle tengo que pagar 2.500 euros de alquiler, pero es que en Jaén a lo mejor vendiendo 5 días al día me puedo pagar el alquiler, tampoco tengo que contratar a nadie, porque muchas veces no es lo que tú quieras vender, es lo que tú quieras abarcar, hay momentos en Navidad tengo que contratar a gente, también estuvo mi hermano trabajando conmigo una temporada, pero es que llega un momento en el que dice, vale, estoy vendiendo mucho, necesito contratar a gente y a nivel económico estoy ganando menos, porque tienes que pagar a gente, porque no sé qué, entonces a mí me gusta pagar bien, eso lo puede decir la gente que ha trabajado conmigo, no me gusta racanear en eso, digo, no, aquí cuando se trabaja, sobre todo en los periodos de Navidad, pues se trabaja fuerte, hay mucho trabajo, se trabaja fuerte, se trabaja bien y se paga bien, el resto del año baja, baja pues como todos, muchos negocios de este tipo, entonces, pues son los momentos en los que me encuentro solo, que ahora mismo pues vendo lo que produzco, si hay algún día que tengo que trabajar 20 horas ese día, pues trabajo 20 horas, pero no estoy con esa responsabilidad de tener a gente a cargo, de, ay, si no te puedo pagar, de todas esas cosas, entonces, el Jaén era una ciudad fácil a la hora de empezar, de empezar con poco, porque yo siempre he empezado con poco, pero ya te digo, me gusta ir paso a paso, no voy a construir la casa por el tejado, yo llevo 10 años en esto, yo llevo y bueno, no sé cuántos años le quedarán, pero creo que hay cabeza para plantearse nuevos proyectos, nuevas cosas, pero siempre pues con los pies en el suelo, tampoco con los tiempos que corren, ni me quiero endeudar, ni quiero meterme, no sé, en muchos pollones económicos, prefiero ir poco a poco, vivir bien y tirar para adelante, pero bueno, es un poco, ya te digo, la historia de camiseta original, el humor original es un poco la, el hazlo todo, desde la página web hasta las etiquetas que les pongo a las camisetas, ¿sabes? Empiezas poco a poco con todo, vas creciendo poco a poco, como decías, empezaste con la serigrafía allí en el Bernabéu, ahora no solamente haces camisetas de humor, sino también personalizaciones en diferentes productos y claro, empezaste con la serigrafía, pero ahora, ¿qué técnica utilizas? ¿Cuál es la técnica que utilizas? Porque también has dicho antes que utilizabas el papel transfer, los vinilos, pero ahora, ¿cuál es la que más trabajas? Ahora la que trabajo en el 99% es la impresión digital directa, con una Epson F2100, en la que tengo, la tengo desde septiembre, hasta septiembre tuve una Epson F2000, hasta 2016-2017 tenía una impresora Oki de tóner blanco, de transfer, y antes de eso, pues tenía vinilo, vinilo puro y duro y papel transfer, o sea, ha sido un poco la evolución, ahora mismo, pues estoy con la F2100, que va muy bien, y es con lo que hago el 95% de las camisetas, hay algunas, pues que sí, que la hago todavía en vinilo, pero porque el cliente así me lo pide, o porque es un diseño a tinta plana, es fácil de hacerlo, y poco más, pero realmente es con lo que estoy, también ha habido un proceso evolutivo de menos a más, y ahora pues estoy con la F2100 y estoy bastante contento, y es la que, vamos, es mi compañera de trabajo, es la que no se puede poner mala. ¿Y por qué te decidiste empezar con, bueno, empezar, adentrarte en la impresión digital directa? ¿En qué momento decidiste adentrarte aquí? Pues realmente por un tema de limitación de diseño, había, empecé, ya te digo, empecé con el tema del vinilo, quizás de colores en tintas planas, diseños muy básicos, pues entonces sí, quería dar un punto más en el tema del diseño, en desarrollar la idea, pues una impresora como la F2100 te da mucha más libertad creativa, digamos, o sea, no te limita a lo que te podía limitar un vinilo, un transfer, que realmente puedes tener la idea, pero no la puedes llevar a cabo. Con la F2100 realmente puede hacer lo que te da la gana, es que miro a veces para allá porque la tengo allí, entonces igual que te da la gana, y puedes hacer lo que te da la gana, no tienes una libertad creativa que quizás con las otras técnicas pues no lo tenía. Entonces me decidí por eso, antes de la F2100 tenía la F2000 y que era prácticamente igual, entonces pues me daba sobre todo libertad creativa, no tenía barrera a la hora de plasmar un diseño, de plasmar una idea o de lo que me pidiera un cliente, básicamente. Me gustaría ahora comentar una anécdota de camiseta original, y claro, cualquiera que nos esté escuchando puede meterse a tu Instagram y comprobarlo, y es que Roncero llevó una de tus camisetas al chiringuito de jugones. Cuéntanos esto, ¿cómo fue? Pues nada, simplemente yo como he vivido muchos años del fútbol, sé lo que tira, sé lo que vende, y sé que bueno, que tiene mucho tirón, entonces yo cada vez que había algún acontecimiento futbolístico, digamos, de cierta relevancia, pues me gustaba, siempre que hubiera la posibilidad, me gustaba la idea de hacer una camiseta, entonces pues cuando ganó el Madrid la undécima, la undécima Copa de Europa, pues hice una camiseta, pero bueno, pues de estas que te salen, yo no soy del Madrid ni nada, pero bueno, estaba hablando con mi padre allí, una conversación, no sé qué, y salió la idea, entonces era una camiseta, pues era como un cupón, un cupón de la once, pero el número me parece que era once del, ya no lo recuerdo, once de no sé no sé cuánto, y entonces dentro de la foto del cupón era el Real Madrid levantando la Champions, y debajo ponía el cupón de la once, y bueno, pues dije, bueno, se lo voy a enviar a Roncero, que sé que le gusta de vez en cuando ponerse estas camisetas, yo no es que siga mucho esos programas, y bueno, pues lo mandé allí por probar, sin hablar con nadie, me puse, vamos, lo mandé allí al diario ASC, donde él trabajaba, a la atención de Tomás Roncero, y al día siguiente de mandársela por ahí, creo que ya por la misma noche ya la tenía puesta, y estaba bastante orgulloso de llevar esa camiseta, bueno, una camiseta que tengo ahora descatalogada, que la saqué en su día, pero ha pasado de moda, que es lo que pasa con, yo no soy del Madrid, pero bueno, me da rabia, pasó de moda muy rápido, luego hice otra, con la de la doce, luego hice la del copón de la once, luego hice otra de la doce, que también la, también se la mandé al chiringuito, y también me parece que alguien se la puso, yo no sé si fue Tomás Roncero también, que era, en vez de Dolce y Gabbana, eran doce ganadas, con la siguiente, y alguno más también tuve de algún acontecimiento también, cuando ganó el Atleti la Copa del Rey al Real Madrid, en el 2013, esa también se la puso Manolete, uno que es del Atleti también, que antes salía en el chiringuito, y era, esa sigue en la página, esa sigue en la página, porque la afición del Atleti es fiel, y esa digamos que no ha pasado tanto de moda, o sea, más vale Cholo, que Mou ha acompañado, y eso está todavía por ahí. ¿Y notaste el boom en camiseta original, tras aparecer en televisión tus camisetas? Sí, sí, eso se nota, se nota durante poco tiempo, pero de tan poco tiempo que se notó un día, o dos días, no fue una cosa, bueno, también era el tema de la celebración, le di publicidad a partir del tercer día, cuando bajó un poco lo de Roncero, y también se notó, pero sí, sí se notó, sí se notó, cuando salió en el chiringuito tuve bastantes ventas, a lo mejor te hablo de veinte, ventas o treinta, que tampoco es que fuera una cosa, pero sí, estoy hablando de en una noche, pues se dio bien, luego por eso se va diluyendo, como todo, y bueno, es una cosa que más caduca que otras cosas, pues hay que aprovechar ese tirón en dos o tres días, y aprovecharlo, como te he dicho al principio, no hay que estar en la actualidad, pues siempre hay que sacar cosas así puntuales, yo la verdad es que las saco, les pongo publicidad en el Facebook, en el Instagram, y ya está. Y bueno, ¿y para ti qué importancia tienen las redes sociales en camiseta original? Bueno, camiseta original tiene importancia como en cualquier otra empresa que viva en el siglo XXI, en el año 2021, pero es verdad que en camiseta original las tiene abandonadas, las tiene abandonadas por un, no tengo community manager, no me las lleva nadie, pero las tengo abandonadas por un tema de que, es que no soy yo muy dado a las redes sociales, yo la utilizo básicamente pagando, yo hago mis publicaciones, pago, hago publicidad, y poco más, pero no soy una persona que está siempre encima, pues no sé cómo hacéis vosotros, que soy un ejemplo de llevar unas redes sociales, de llevar un blog, de llevar un canal de YouTube, de llevar muchas cosas, la verdad, yo como estoy solo en esto, no es que no tenga tiempo, porque le podía sacar tiempo, pero las redes sociales me dan pereza, hablando claro, un día pues diga, oye, pues mira, llevando las redes sociales te va a ir mejor y todo, pues seguramente, seguramente, pero es un campo en el que me da un poco de pereza, es verdad que hay que estar ahí, que es lo que se lleva, que hay que estar en el candelero de las redes sociales, hay que darle vida, hay que la gente sepa que está ahí, pero yo realmente me dan pereza, no es que no me guste ni nada de eso, pero una vez estuve con el Instagram y perdía mucho tiempo y dije, yo me voy a quitar de esto porque realmente perdía mucho tiempo, yo me enganchaba, yo me ponía a ver fotos, y dije, pues si perdí una hora, una hora con esto, entonces le dedico el tiempo justo, yo hago publicidad, publicidad y poco más, cuando subo algún post, yo tengo, digamos, dos redes, que una es Camisetas Origenial, que es a nivel nacional, y la otra es Origenial Jaén, que es un poco a nivel tienda, a nivel tienda local física de aquí de Jaén, sé que son importantes, sé que aumentan las ventas, sé que hacen todo eso, pero yo hay batallas en las que no quiero entrar, porque estoy bien así, y bueno, ya te digo, no es una cosa que me apasione, a mí las redes sociales, no. Sí, sí, y a pesar de que, bueno, de que no le das tanta vida a las redes sociales, tienes tu página web, ahí están todos tus diseños, y bueno, al final la gente que quiera meterse, a descubrir un poco sobre Camiseta Origenial y qué modelos tienes y mete en tu web, y por lo tanto, ¿cuáles son los diseños más demandados, los que la gente pide más, de los que tienes en la web? Pues, depende del año, bueno, ahora mismo quizá, pues en cuanto a las novedades, quizá te diría, vacuna no mata, las del COVID han funcionado bastante bien, pues es más según por época, yo ahora mismo te diría, pues la de yo, el COVID, vacuna no mata, y eso a nivel nacional, luego en Jaén, pues quizá la, unas que estoy haciendo, que hago de, de bar con frases, ¿no? Cuando sale Bar Simpson en la, en la pizarra, en esa pizarra, pues, pongo tontería de Jaén, o algo de eso, de Jaén, las de la Heineken, pero a nivel nacional, pues, de las nuevas, pues quizá del tema de, del COVID, ¿no? Aparte de, de las clásicas, ¿no? Pues siempre la, la clásica, la de YouTube pelo, la de Novia, Disconnecting People, la de Noz Café, pues siempre ha funcionado muy bien, pero ahora mismo, la, el tema es el COVID, ahora mismo, por desgracia, entonces son las que, las que están pegando más, más fuerte. Sí, las del COVID ahora, y luego tienes, como tú has dicho, las que no pasan de moda, que a lo mejor hay, a lo mejor no tienen tanta demanda ahora, pero siempre están ahí, que alguien las, las pide. Exactamente, exactamente, ahora hay, yo tengo, por ejemplo, la de YouTube pelo, la de Noz Café, la del corto inglés, y algunas más, que esas son, son fijas, ¿no? Se venden todos los años, se siguen vendiendo, y bueno, más bien, más bien, esos diseños funcionan, no, no, no son, no son unos diseños, ni elaborados, ni diría que bonitos, ¿no? Son, copiar una marca, cambiándole dos letras, y darle un sentido totalmente diferente, entonces. Sí, un toque de humor, ¿no? Exactamente, un toque de humor, y, y en ese sentido, ahí está, ¿no? Yo hay, yo he tenido muchas camisetas que he descatalogado, a lo largo del tiempo, de decir, ella ya está llevando años sin venderse, está, parece de relleno, o incluso alguien me ha dicho, oye, esa, ni la pillo, y está fuera de lugar, pues, pues fuera, pues se equipa, la verdad que, que he ido renovando, hay otras que, yo digo, si las vendo una vez al año, van a seguir estando ahí, si no, fuera, entonces, intento, digamos que son todas como hijos míos, ¿no? Digo, ay, hijos míos, no, tú no, tú fuera, pero, pero es verdad que, pues evidentemente, hay algunas que funcionan mejor que otras, pero mientras funcionen, aunque sea un poquito, van a estar ahí, porque eso no, eso no pide pan, como se dice por aquí, eso no, no cuesta dinero, no, pues ahí está. Y bueno, ya para, para ir acabando, ¿cómo ha cambiado tu vida, la personalización de camisetas? ¿Cómo te sientes ahora mismo con este trabajo, en tu día a día? Pues la verdad que, es una cosa que, que me gusta mucho, yo, no, no soy una persona que, que diga, que sea un apasionado de su trabajo, ni nada, yo no, no me considero, mi filosofía de vida no es, no es trabajar, ni, no sé, yo prefiero ser buena persona, prefiero, llevarme bien con mis amigos, mis familiares, prefiero tener una vida feliz, tranquila, a ser un, una persona que trabaja 15 horas al día, que se parte el lomo, yo, soy un apasionado de lo que hago, pero no, no, no realmente de, de mi trabajo, a mí me, me gusta lo que hago, disfruto creando, disfruto haciendo personalizaciones a la gente, pero lo que más disfruto es que la gente se vaya contenta, o sea, que yo haga un cojín para el día de la madre, como estoy haciendo ahora, y que, y que, ese hombre que me lo ha pedido diga, joder, es que me ha encantado, es que le va a encantar, y que la señora que viene me escriba un mensaje, y me diga, oye, mira, a mi mujer le ha encantado el cojín, básicamente, eso es lo que, lo que más me gusta de, de mi trabajo, aparte de, de que es un trabajo creativo, y los trabajos creativos, pues suelen ser entretenidos, ¿no? No son rutinarios, no son tediosos, por lo menos desde mi punto de vista, y, y también, pues me dan, pues me dan la libertad de tener tu negocio, bueno, yo tengo un negocio, tengo un horario, pero también tengo la libertad de, de, de hacer lo que yo quiero, realmente, no hago lo que yo quiero, hago lo que me piden, pero hago lo que yo quiero, no, no tengo un, un jefe que me, que me regañe, pero todos los días puedo tener 10 jefes, que me digan, quiero esto para el jueves, entonces, es una manera de, de enfocarlo así, pero muy, muy bien, muy contento, la verdad que, me gusta lo que hago, y sobre todo me gusta que la gente, se vaya contenta, que no, no tener, conflicto, digamos, con la clientela, no, que la gente, se vaya contenta, ya tanto si es de aquí de Jaén, como si es de, de Ferrol, o sea que, sí, sí, que la gente esté, contenta con, con mi trabajo, ya te digo, no es, yo, es una empresa humilde, que, que bueno, hacemos cosas que quizás, estén ya inventadas, no los diseños que hacemos, pero sí, este tipo de trabajo, este, este enfoque, de los diseños, una cosa que, que esto no lo hemos inventado, no lo hemos inventado a nosotros, pero nos gusta, que las cosas salgan, salgan bien, que tenga una sostenibilidad, que demos calidad, en todos los materiales, tanto calidad, en el producto, como calidad humana, con todo, todo lo que, todo lo que aporte, un valor añadido, a lo que hacemos. Bueno, pues, solamente nos queda, recordarle a todos los que nos estén viendo, o escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues, me pueden encontrar, en las redes sociales, por Camisetas Original, a nivel nacional, Original Jaén, a nivel, local, eso en Facebook, y luego en, en la web, en camisetas, guión, original.com, y, bueno, y también en el, en el teléfono, 695 30 48 67, también, me podéis contactar por WhatsApp, me podéis preguntar lo que queráis, y, y, y bueno, y estamos para, para ayudar, también hacemos eso, trabajos para empresas, ropa laboral, regalos personalizados, bueno, tenemos todo, todo ese abenico, pero siempre, eh, con la mejor calidad, eh, siempre trabajando, con las mejores máquinas, con el soporte, de un proveedor, como Brindor, eh, así que, pues, pues, en eso estamos. Pues, muchas gracias, por todo, Javi, gracias por transmitirnos, ese humor de Camiseta Original, esas ganas, y por conocer tu historia, eh, gracias por compartir, tu experiencia, anécdotas, y demás, del mundo de la personalización, esperamos que sigas así de bien, y que siga creciendo. Muchas gracias, gracias a vosotros, por darme la oportunidad. Y a nuestros oyentes, muchas gracias, por habernos escuchado, gracias por haber descubierto, una nueva historia con nosotros, y si os ha gustado este podcast, no os olvidéis, de seguirnos, en las diferentes plataformas, de podcast, como iVox, Spotify, Google Podcast, etcétera, de suscribiros, a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube, y de seguirnos, en nuestro Instagram, además podéis echarle un vistazo, a nuestra página web, brildor.com, nos escuchamos, en el próximo episodio.